Escucho tus comentarios. Gracias, Vicente. Sí, no, en efecto es un infierno, como bien lo dices, ¿no? Yo todavía no me puedo quitar de la mente el rostro desollado de uno de los normalistas cuando apenas estaban dando las noticias en el 2014. Es un horror lo que se vivió, lo que siguen viviendo los padres de los 43. Y sí, en efecto, a veces uno cuando comenta las cosas podría sugerir que está uno faltando al respeto, ¿no? De ninguna manera. Y yo creo que el dolor de ellos es el dolor de todas y de todos nosotros. Y justamente porque es un tema tan delicado, a mí me parece que no hay que hacer declaraciones tan a la ligera como decir que el gobierno de López Obrador está encubriendo a una casta de militares. Porque eso ya, eso sí es mezquindad, es no ver la realidad. O sea, repito, dos excomandantes de batallones de infantería de Guerrero detenidos, un exprocurador general de la República detenido, como 130 personas detenidas, incluyendo soldados. O sea, no ver eso, o sea, en ningún país de América Latina, ya no digamos en México, en ningún país ha habido un intento por llevar a la justicia a exmilitares o militares en función. Entonces, no se queda en retórica, no se queda en buenas intenciones, son hechos concretos lo que ha hecho la Cuarta Transformación. Y no se trata de ser aplaudidor o de considerar mezquino a quien no apoya al gobierno de la Cuarta Transformación. Yo no dije eso, yo dije que era mezquino regatear los avances que ha hecho la COVAJ y la transparencia con la que ha hablado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Siempre ha dicho, no me voy a inventar yo una verdad histórica como lo hicieron los anteriores. Y es lo que ha hecho. Si no se puede dar una conclusión terminal de dónde está el paradero o cuál fue el paradero de esos muchachos, pues no se va a poner a inventar una verdad a modo como lo hicieron, como se hizo en la administración de Peña Nieto, como lo que hizo Murillo Karam o lo que hizo Tomás Herón. Entonces, hablar con transparencia no solo a los padres, sino de cara a la sociedad mexicana, me parece un acto también aplaudible, eso sí. Entonces, yo sí difiero con Manuel, porque a veces hasta peca uno de ingenuo. O sea, el poder, o sea, se pueden abrir grietas justamente para que se dé una situación de un golpe de Estado. Todos los generales del ejército en México no piensan igual. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Incluso hay cosas que no se pueden decir públicamente. No puede salir a decir algo Encinas o López Obrador porque entorpecerían las investigaciones. Hoy Alejandro Encinas habló de cinco carpetas de investigación, ¿no? Que están pendientes y por eso no puede, incluso yo no dudaría que Harfush estuviera también delicado. O sea, es un tema delicado porque a lo mejor si abiertamente se dice de sus vínculos, pues a lo mejor se puede ir del país, ¿no? Puede salir huyendo en cualquier momento. Entonces, hay cosas que bajo la lógica de los investigadores, bajo la lógica de las fiscalías especializadas, no se puede ventilar en los medios masivos de comunicación. Entonces, a veces creo que se le exige algo al Ejecutivo que no puede hacer o que no está en sus manos. Entonces, bueno, obviamente regresando al tema de Harfush, pues yo veo con muchos mejores atributos, desde luego a Clara Brugada o incluso a Gatel, ¿no? Si me dices en qué prefieres, un policía o un doctor, me quedo con el doctor. Cerrar, si me permiten, el tema.